Pues qué gusto estar en Chautempa nuevamente, esta es la visita número 24, desde que soy gobernadora. He tratado de venir muchas veces a Chautempa, estas son solamente las que vengo con sus presidentes municipales, pero aparte vengo muchas veces a otras acciones en el municipio. Es un honor para mí el día de hoy darles la más cordial bienvenida a la comunidad de Chalma, de este municipio de Chautempa, donde celebramos la entrega de obra de asfalto y la sustitución de guardiciones de banquetas, lo que significa un desarrollo para las condiciones de nuestra familia. Esta obra tuvo una inversión total de 1.406.995 pesos, repito, 50% municipal y 50% gobierno del estado para apoyar estas obras. Y para mí es muy importante estar cerca de ustedes, porque cerca de ustedes es la única manera de darme cuenta de las necesidades. Consta de 1.230 metros cuadrados de construcción de carpeta asfáltica, guarniciones y de concreto, la parte de las banquetas y pintura en una distancia de 184 metros lineales. Gracias a ustedes, hoy tengo esta dichosa oportunidad de cumplirle al pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias a todos. Chau. Chau.